Diputadas, con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva, saludando igual y unirme a este saludo y bienvenida a los integrantes de los diferentes clubes rotarios que tenemos en el Estado de Quintana Roo. Muy bienvenidos sean todos ustedes. Yo quiero hacer dos comentarios brevemente. Uno es agradecer el reconocimiento de haber firmado la iniciativa, pero un servidor hizo exclusivamente nada más eso, firmarla, porque realmente la petición viene de voz propia, de quienes hoy nos acompañan y es algo que atendimos con toda seriedad, responsabilidad y que hoy únicamente lo estamos sometiendo a la consideración de todos ustedes, los diputados y las diputadas y que evidentemente sin su voto no va a ser posible. Entonces, pedirles el apoyo para la iniciativa, pero dejar muy claro, esa es nuestra función, traer a esta tribuna las peticiones que consideramos son justas, son necesarias y tienen un sustento real y que favorece a nuestra sociedad y en este caso reconocer precisamente a quienes favorecen a nuestra sociedad día con día, sin ser parte de algún gobierno, sino que es como sociedad organizada. Por lo cual, agradezco el que me nombran como el firmante, pero realmente es una petición de los que hoy aquí están presentes. Segundo, explicarles un poco qué se establece en el acuerdo, en esta iniciativa, y que es a través de la Comisión de Derechos Humanos, la vía, el enlace institucional que ustedes van a tener, para que en coordinación con esta comisión puedan, los meses de febrero de cada año y en particular el día 23, puedan establecer una serie de actividades que no son limitativas a ese mes, pero para poder celebrar el 23 de febrero, puedan establecer una serie de actividades con la Comisión de Derechos Humanos, para dar a conocer el trabajo que vienen realizando en la sala de comisiones o en algún otro lugar donde ustedes puedan sentirse que se cumple con el objetivo de dar a conocer su actividad, y es a través de la Comisión de Derechos Humanos, el procedimiento que va a seguir después de la aprobación de hoy, porque estoy seguro que será aprobado, tiene que ver con la publicación del decreto. Entonces, estamos prácticamente a dos días del 23 de febrero. Entonces, es posible que para esa fecha no esté necesariamente publicado, pero eso no quiere decir que este pleno legislativo ya manifestó su voluntad, que es la de instaurar este 23 de febrero como el reconocimiento al club o al movimiento rotario en nuestro estado de Quintana Roo. Por lo cual, y estando aquí presente la secretaria de la mesa directiva, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pues ojalá y puedan platicar para que este 23 ya se pueda llevar a cabo algún tipo de actividad alusiva precisamente a lo que hoy estamos sometiendo a consideración de este pleno legislativo. Por lo que resta, pues únicamente agradecer la confianza en esta legislatura, de que de la misma manera nosotros podamos regresar esa confianza, sometiendo hoy a consideración lo que estoy seguro será la primera de otras acciones afirmativas que este Congreso va a tomar para reconocer a la sociedad civil organizada, que coayuvan finalmente con el servicio público para que Quintana Roo, para que los quintanarroenses puedan desde luego vivir mejor. Por su atención y su presencia en este día, muchas gracias.